Abrimos segundo bloque de tertulia, en la tertulia de Canal 10 Televisión. Estaba en el uso de la palabra Zahida González respondiendo a las opiniones de Olivia Delgado del Partido Socialista acerca de muchas cuestiones derivadas y no tan derivadas del incendio. Antolín, te tocaba segundo turno en esta ronda y con esto cerramos. No polemicen con esto que tenemos que ir a otros países. No, no, efectivamente. Yo creo que no es un tema para polemizar. Yo creo que es un tema que debemos estar, como yo lo digo, debemos estar todos unidos. Yo creo que nos afecta porque cuando algo se quema, se quema para todas las personas. Voten lo que voten y piensen lo que piensen. Yo creo que el daño al monte es el daño a cualquiera de nosotros. Lo que sí está claro, y ahí quiero puntualizar por si me entendió mal, yo cuando digo falta de incapacidad, falta de gestiones políticos actuales, y me refiero, no estoy pensando en nadie en particular. Claro, los que más gobiernan son los que más se llevan de mi opinión, pero está claro, y necesito que salga a la calle y preguntar, hay muchos problemas y hay mucha gestión que hacer que no se está haciendo. Y la ciudadanía, lo que necesitamos son soluciones, no más problemas. Entonces yo cuando pido esto es porque creo que hemos llegado a una situación donde se demandan políticos valientes, que se equivoquen, se pueden equivocar. Yo no digo que no se equivoquen, el que trabaja se equivoca. Los que hemos trabajado en la vida nos hemos equivocado muchas veces, pero lo importante es rectificar, tener autocrítica, y es lo que yo he hecho en falta. Yo he hecho en falta en los políticos actuales, y te repito, no particularizo, autocrítica. Siempre estamos mirando para el de enfrente, o para el pasado. El pasado ya pasó, el pasado que nos sirve para aprender, para no repetir errores. Pero, lo dijo Zayda, yo lo voy a repetir, el PSOE ha gobernado el medio ambiente de Tenerife 10 años, con colección Canaria 8, y ahora con Ciudadanos y Podemos, o no sé cómo. Pero el PSOE en Tenerife, en los últimos 10 años, es el primer responsable de cómo está el medio ambiente, en lo bueno y en lo malo. Colección Canaria ha sido su socio y también es responsable. Pero no miremos para atrás, y yo no miro para atrás, yo miro para adelante. Vamos a ver qué hace falta hacer, vamos a aprender de los errores, y es lo único que me gustaría que empezáramos a hacer. Luego hay acciones puntuales que sí son muy críticos. Creo que los políticos canarios tienen que ser valientes, y he sido críticos cuando ha estado el PP en Madrid, con los políticos del PP de aquí, que se han rendido a lo que Madrid les mandaba. Y ahora está siendo un gobierno de Canarias sumiso y desreal con el pueblo canario, porque no está defendiendo como se merecen los problemas del pueblo canario. Lo estamos viendo día a día con la migración, lo estamos viendo con el plátano, lo estamos viendo con el turismo, con los planes de turismo, lo estamos viendo con un montón de cosas que afectan, repito, al votante del PSOE, del PP, de colección Canaria PNC o de cualquier otro partido. Y es lo que sí me gustaría que tengamos claro, que nosotros tenemos, y estoy contigo, tenemos que unirnos todos, pero si empezamos ya poniendo por delante la defensa a ultranza de Pedro Sánchez, de no sé quién, de no sé cuánto, creo que ese no es el camino. El camino hay que seguir a Pedro Sánchez, o a Rajoy, o si está parado al casado dentro de dos años, lo que Canarias merece y le corresponde por derecho, por ser parte del Estado español. Y eso es nuestra obligación, y es lo que yo creo que debemos interiorizar. Yo lo he dicho más de una vez y lo repito, yo siento envidia sana cuando veo a un político del PSOE, de Baleares, del País Vasco, de Andalucía o de Valencia, que cuando no respetan sus particularidades, se enfrentan al gobierno, o al PP de Galicia o de donde sea. Yo creo que tenemos que, y eso no es ir contra nadie, eso es ir a favor de tu gente, y es lo que yo creo que debemos hacer. Y bueno, y yo para terminar, creo que pido que miremos para adelante, aprendamos de los errores y no estemos siempre, siempre buscando culpables, porque lo que yo sí tengo claro, y ya hablo como ciudadano, que el partido que más ha gobernado en Canarias y en España, en la democracia, es el PSOE. El partido que más corrupción tiene demostrada es el PSOE. Espera, no, 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 espera, yo no lo digo yo, no, escúchale, lo digo yo. Pero yo, a mí eso no me vale. Eso pasó ahora. Entonces, no estemos echando de culpa de lo demás, hagamos autocrítica. Y para mí el PSOE tiene muchísimas cosas buenas, como el PP, como la colección Canarias. Cojamos lo bueno y borremos lo malo. Pero no estemos siempre buscando culpables, que si colección Canarias, porque yo creo que ese discurso, Olivia, debemos erradicarlo. Al final lo que creamos es enfrentamientos en la gente, y lo que tenemos que buscar es unidad en la gente. Bueno, yo tengo que decirles que ustedes están escuchando ruidos, pues sí, es que tenemos obras al lado, ¿vale? No podemos evitarlo. Disculpen ustedes. Olivia, te voy a dejar que le respondas 30 segundos a Antolín y cambiamos de asunto. Solo voy a necesitar 5 segundos para decirles que el único partido que ha sido condenado por la justicia por corrupción es el Partido Popular. ¡Ay, qué! Va a tener que contestar Saida ahora. Pero tendrás que... Saida, 5 segundos. Que el único partido que ha sido condenado por corrupción ha sido el Partido Popular, Olivia, pero hay que tener narices cuando tú tienes el Partido Socialista de Andalucía, el mayor desfalco a las arcas públicas con los expedientes de regulación de empleo. Hablamos de partidos, Saida. No, el Partido Popular no está condenado absolutamente a nada. Aquí ha dicho... No seas mentirosa porque el Partido Popular... No te lo consiento. No, es que el Partido Popular, el Partido Popular como partido... Disculpame, moderador, por favor. No digas eso. 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 Porque solo hay que ir a las sentencias judiciales. No, pues vete a las sentencias judiciales. Y me hablas y me traes la del Partido Popular. Y te pido, por favor, te pido que retires ese calificativo que me has puesto de mentirosa. Te lo pido, por favor. Me traes la sentencia, me traes la sentencia donde se condena al Partido Popular. Porque la moción, o sea, o la sentencia con lo que les valió a ustedes para presentar la moción de censura a nivel nacional, hablaba de la Caja B y esa inclusión que hizo uno de los magistrados fue anulado. El PP, condenado en firme por lucrarse con la trama Gürtel. Así que te pido, Zayda, por favor, que retires ese insulto que me has hecho. No estoy de acuerdo. Porque es un insulto y es una falta de respeto. Si lo estás entendiendo como un ataque personal, yo tengo que pedirte, Zayda, porque... No, no, un ataque personal. Pero el Partido Popular como tal... Si pueden usar, no sé... Sí, porque el Partido Popular ha sido condenado. Sentencia firme. Pero bueno, y el expediente, la sentencia... Partido Popular como partido, Zayda, te lo aclaro. Pero tú me estás hablando a mí que la sentencia de Andalucía, que ha sido el mayor desfalco a las arcas públicas, tú me estás diciendo que ahí no ha sido condenado el PSOE, si no ha sido condenado personal. No, Zayda, no, Zayda, no, Zayda, hombre, hombre, por favor. La sentencia firme, la sentencia firme que condena a un partido... Por enriquecimiento propio, por enriquecimiento propio. La única sentencia que hay condenando a un partido es al Partido Popular. Y te pido, por favor... Y en el PSOE es a personas. En el PSOE es a personas, no, es que al Partido Popular no... No, mira, el PSOE es condenado por los series. No es el PSOE, no es el PSOE, no es el PSOE, no es el PSOE, no, como que no. Cuando tú ves la sentencia... Olivia, Olivia, lo pone aquí, lo mismo que tú has leído, lo estoy leyendo yo. Yo creo que los dos partidos han sido condenados. Yo simplemente decirte, Zayda, que jamás, jamás me referiré a ti llamándote mentirosa. Oye, disculpa. Jamás, jamás. Vale, a ver, bien. Disculpame por lo de mentirosa, pero creo que estás equivocada en tu afirmación. ¿Vale? Bueno, yo creo que lo triste... Yo me quedé tranquilo. Eduardo, yo estaba dando el tic en el ojo y todo. Yo creo que lo triste es que, tanto uno como otro, ahí están las pruebas, les invito a que miren en Google y busquen PSOE condenado por corrupción, PP, bueno, yo creo que eso es lo triste. Tenemos PP, no PP, espera, espera. Es lo peor de todo. Perdona, perdona, Antolín, porque además es una cosa, es decir, todos los partidos, todos los partidos, hemos tenido garbanzos negros que se han lucrado del dinero público y se han enriquecido o han hecho tramas grandes para seguir manteniéndose en el poder, como es en el caso del PSOE y demás. La diferencia, la diferencia, eso es los expedientes de regulación... Sí, sí, no, yo me río porque digo, más que incertidumbre el debate, pero... Todos en nuestros partidos hemos tenido personajes de esas características que todos tenemos que luchar contra ellos porque, bueno, eso sirve de arma arrojadiza, sobre todo el Partido Socialista, que obviando en su falta de memoria histórica lo que le pasa a su partido, pero siempre embarra a los demás, en lugar de asumir que, bueno, que ya después de la sentencia de Andalucía ya el y tú más ya no les vale. Entonces, deberíamos avanzar y atacar todos, a todas aquellas personas de cualquier partido político que se lucran, como en nuestro caso hoy teníamos a Bárcena, hemos tenido otra serie de sujetos repulsivos que nos han hecho daño a todos, pero al final, embarrándonos entre nosotros, ¿qué te va a hacer? Vamos a solucionarlo, siguiéndonos embarrando, cuando además se ha ido legislando... No, pero es bueno que nos ajustemos a la verdad y realmente en España el único partido político, realmente en España el único partido político que ha sido condenado en firme por corrupción es el Partido Popular, Zayda, y es así, igual que el Partido Socialista ha sido condenado también. Yo creo que al final estamos discutiendo, es bueno discutir, es bueno debatir, pero al final, gente honrada como nosotros, estamos dedicando nuestro tiempo a tratar de justificar a golfos o golfas, que son los que meten la mano en lo público, en lo de todo. Yo condeno, condeno tanto a los del PSOE, los del PP, los de Conexión Gallia PNC, los de cualquier partido que metan la mano en lo que es de todo. Y es lo que deberíamos estar unidos y no venir a justificar que si uno sí, otro no. Yo creo que hay sentencias, yo no soy ni estudié de Derecho ni soy juez, yo me llevo por lo que pone. Y yo veo que el PP y el PSOE han sido condenados como partido. Y luego hay personas, incluso de Conexión Canaria, que han sido condenados. Pues yo ante eso me enfrento, y eso fuera de la política. Y no perdamos el tiempo, yo les pido por favor, no perdamos el tiempo en justificar a gente que ha metido en la mano lo de todos. Porque creo que eso no es lo que la ciudadanía espera de los políticos serios y dignos que se merecen. No, Antolín, yo no vengo a justificar aquí a quien mete la mano en la lata. Nunca te diré, Antolín, que Conexión Canaria ha sido condenada por corrupción, porque no lo ha sido, porque no hay sentencia. Sí determinadas personas en Conexión Canaria que han tenido responsabilidad de gobierno en Conexión Canaria, pero nunca te diré que Conexión Canaria ha sido condenada porque no hay condenas a Conexión Canaria por corrupción. Pero la realidad es que en España el único partido que ha sido condenado ha sido el Partido Popular, y eso no ha sido, y eso no ha sido, 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 no ha sido la sentencia judicial. Pero yo creo que esto no contribuyó a nada, yo simplemente le respondí a Saida, simplemente le pedí también que retirara eso, porque me parece algo muy feo, dirigiéndose a una persona, a un contertulio, llamándole mentiroso, me parece feo, se ha disculpado, se ha disculpado y acepto sus disculpas, y yo creo que contú Antolín que esto no aporta nada, la ciudadanía espera de nosotros otra cosa. La gente está viendo esto ahora y apaga la tele. Sigue, 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 sigue. Sí, le cambié de tema ya, es que ahora viene una buena también. Las siglas de un partido, o sea, el Partido Popular es un partido que se ha renovado desde su hincimiento. A Pablo Casado no se le puede hacer responsable absolutamente nada de lo del pasado. Igual que, bueno, a Pedro Sánchez, que ha tenido más vinculación incluso con los expedientes de regulación de empleo y con dirigentes que siguen actualmente, que sí siguen estando en el Partido Socialista, mientras que todo, todo de lo que me habla, en su momento, Rajoy pagó por ello. Rajoy pagó por ello por una moción de censura que presentó el Partido Socialista con los amigos de Bildu, los enemigos de la unidad de España que tenemos en Cataluña. Pues con todo eso, favorecieron un cambio de gobierno que se produjo en el 2018. 2018. Y que desde el 2018, bueno, pues ya han pasado unos cuantitos años donde, pues lógicamente, el Partido Socialista es el responsable de lo que está pasando. Casi una legislatura. Bueno, yo les cambio de tema. Me apasiona que ustedes se apasionen, pero no cojan nervios, mis niños. Bueno, a ver, cambiamos de asunto. Vamos con el análisis. Tras tres semanas... A ver, durante meses y durante semanas nos hemos vuelto locos. Aquí entonó yo el mea culpa de los medios hablando sobre qué va a pasar con el decaimiento del estado de alarma. ¿Hay marcos jurídicos para esto? ¿No? ¿Restricciones sí? ¿No? Bueno, han pasado tres semanas. Yo creo que es momento de que hagamos análisis. Tras el estado de alarma. Se supone que llegarán los fondos de recuperación. Tenemos que hablar de ERTEs, que por lo visto hoy jueves ha habido un acuerdo entre la COE y el Gobierno del Estado para mantener estos ERTEs algún tiempo más y evitar su decaimiento. El turismo británico, que nos ha dado, permítanme la expresión, un ostionazo de los buenos, nos ha dado un buen viaje con su Gobierno no recomendando el viaje a nuestro país. Hoy tenemos que recordar que un alto porcentaje de los turistas que nos visitan en el archipiélago son ingleses. Aquí vamos a tener que tener un plan B. Empiezan voces a contarnos que es necesario aumentar el número de visitantes peninsulares que lleguen al archipiélago. Bueno, yo creo que ahí le has hecho un buen batiburrillo. Antolín, vamos por ti, venga. Tú, ¿cómo ves la cosa tres semanas después? Antes que nada, quiero echarte, si me la permites, un cabo. Yo creo que no entorno es la culpa de nada. Yo creo que cualquiera que no esté directamente en la gestión pública, y repito, la gestión pública global, pues es normal que estés como estás tú, y yo que estoy un poco metido, un poquito metido, también estaba como tú, porque es que la incertidumbre y la falta de información de lo que iba a pasar, es que era el pan nuestro de cada día. La cuestión es también que nos llegan, claro, y eso es difícil para nosotros, como medio de comunicación, filtrar informaciones contradictorias que llegan continuamente. Claro, claro, llegaba que si el Estado alarma el día 9, no, tranquilos que esto es cuando acabe lo de Madrid, lo único que importaba a las elecciones de Madrid, lo van a prorogar. Que sí, que no, que si los ERTE, los ERTE es hasta mayo, que si este de septiembre, que este de diciembre, que si esto, o sea, que si llegan bien a Europa, que si un, o sea, esto es una indefinición absoluta. Que si los ingleses detienen. Claro, y luego después, los problemas del día a día, y lo último, presentamos un plan a toda bomba de 2050. O sea, vamos a ver, si no sabemos lo que vamos a hacer en el 2021, y estamos pensando que está bien, que yo creo que está bien, que haya gente pensando, y yo soy de los que siempre digo que hay que mirar para adelante, hay que mirar para adelante, y en el 2030, yo pido que el termino de 2030, el plan que estaba en el Cabildo, que no tenía color político, que se retome, que creo que había mucha gente joven, que por lo menos te daba visión, había que corregirlo, había que mejorarlo, pero bueno, ahí estaba, ahora no hay nada. Pero bajemos a la tierra, bajemos a la tierra. Entonces claro, nos encontramos ahora en junio, prácticamente en junio, estamos a 27 de mayo, en junio, el lunes acaban los ERTE, corriendo, que sí, que no, yo lo dije ayer en un octubre, antes de que esto se va a arreglar, porque están con la teoría de Noam Chosky, la manipulación, yo te digo que tienes aquí un pequeño ganglio, te vas a morir, al final te lo quito y soy tu salvador, o te lo podría haber quitado hace un año. Estamos forzando la situación, yo no sé si siempre podremos escapar de ella. Y el turismo, en unido, pero es que, ¿cómo van a venir los turistas de aquí? Primero, no estamos asegurando medidas, prácticamente de nada, más allá de lo que decimos, pero luego la realidad es la que, la vacunación en Canarias va como va, de las peores comunidades de España. En el ranking estamos en el 19 de 19. El 16% cuando hay algunas que van por encima del tren. Los países, Reino Unido, recomendando ir a su país y como mucho no tal. España, recomendando también no coger bolos muy largos. Yo he hablado con gente de agencias de reservas de colocación internacional y están vendiendo o reservando muchas reservas, pero de hoteles y apartamentos, sin vuelos de avión. Eso quiere decir gente que va a coger tren, va a coger coche. O sea, vuelos de avión no hay muchos. Ahora están vendiendo que sí, no, no. El otro día llegó a Baleares, llegaron 13 vuelos. El último martes llegaron 13 vuelos del Reino Unido. Aquí llegó uno y no lleno, a Canarias. El problema es grave, sigue siendo el plan de turismo. Yo creo que la situación es complicada. La incertidumbre es muy grande. La gente de a pie, la problemática a la que se enfrentan día a día es compleja. O sea, los que podamos tener una cierta seguridad y más o menos podamos tener como yo para el plato potaje, bueno, pues más o menos estamos preocupados, pero que hay gente que no tiene ni para eso. Y entonces, claro, dice, ¿qué ha pasado? Pues que al final yo creo que ha habido falta de valentía política a la hora de asumir la responsabilidad y la gestión hasta el final. O sea, no puede ser, no puede ser que el, digamos, el toque, lo que es el final del estado de alarma se haya hecho como se hizo. Yo no digo que no se tuviera que hacer, yo no digo que no se tuviera que hacer, pero tenía que haber una coordinación, estado, comunidades. Si eran las comunidades los que al día siguiente iban a gestionar en cada caso su competencia en su ámbito. Pero es que estamos viendo que después hay muchas competencias que tampoco las puedes llevar a cabo. Vimos aquí lo que pasó con el tema del toque de la red y el cierre penetral, cuando aquí no, en Valeria sí, en otro lado con ciertas restricciones. O sea, eso se tenía que haber arreglado antes, se tenía que haber arreglado antes en ese órgano que forma el estado con las comunidades y haber coordinado una acción común, porque nosotros somos islas, estamos alejados de lo que es el territorio peninsular. Pero el problema que se da entre las comunidades limítrofes, con esa disparidad, digamos, de leyes y de limitaciones, gente que vive en un pueblo que prácticamente conviven con otros, o sea, yo creo que ha faltado... El territorio peninsular aquí lo notamos menos, el territorio peninsular sí que puede darse la paradoja, ¿no? Que en 100 metros, pues, se viven dos realidades distintas, ¿no? Bueno, yo espero que, bueno, todo esto siga para aprender, vayamos haciendo más casos también a los que saben, que son los técnicos y la gente que sabe, los políticos de alguna forma se deben llevar más por el interés común ni por el interés personal o el cortoplacismo de las elecciones, que tratemos de pensar en ir un poco más allá. Y, bueno, confío que la vacunación parece que está siendo un poco de luz al final del túnel, que pueda ayudarnos a continuar esta senda de mejora. Pido que se envíen mensajes más realistas de que la situación va a seguir siendo complicada un tiempo, pero va a ser mejor que lo que venía, yo creo que eso es bueno saberlo, y que, bueno, y que de alguna forma tampoco nos estén diciendo que se va a abrir el turismo en dos meses. Entonces, oye, pues, la realidad es la que hay que pasar una época dura un tiempo, pero vamos a intentar, entre todos, por lo menos, tener algo más de claridad. Muy bien, le vamos a dar turno a Saida, así la oposición en bloque. Así luego Olivia puede responder a la oposición en bloque. Vale, estamos a cuatro minutos de irnos al siguiente corte de público. Ven que se nos ha ido el programa rapidito. Saida, ¿qué nos cuentas tú sobre el decaimiento del estado de alarma? ¿Qué medidas tienen que ponerse en marcha? ¿Qué ha fallado? ¿Tú qué opinas sobre todo esto? ¿Los fondos de recuperación, los ERTE, el turismo británico? A ver, todo ha sido ciertamente desastroso, el decaimiento del estado de alarma, no podemos olvidarnos que se produjo cuando se declaró el estado de alarma, y por un tiempo de seis meses, porque lo que está claro es que el gobierno del estado no ha hecho el trabajo que dijo que iba a hacer cuando se decretó el estado de alarma por seis meses, que no era otro que modificar la normativa que diera cobertura a todas las comunidades autónomas. De esos polvos de no hacer, vienen estos lodos otra vez, y estos lodos son que cada comunidad autónoma ha regulado como buenamente ha podido, con los tribunales superiores de justicia, que en unos casos como en Canarias les ha dicho que no a todo, porque en el caso de Canarias es no a todo, no a todas las medidas que había planteado. Es cierto, a la limitación del número de personas que pueden reunirse. Sí, pero porque eso sí está regulado, eso sí es una competencia. Es una competencia política. Bueno, no científica, sino que hay un amparo normativo. Es que el TSJC ha llegado a decir que, por ejemplo, con lo de la limitación a la libre movilidad en horario nocturno de las personas, que no ha encontrado evidencia científica que justifique esa norma. También hay quien dice que la justicia no puede valorar eso. Bueno, a lo mejor sí, porque la justicia tiene muchos peritajes, etc. Pero vamos a ver, volvemos a lo mismo. La justicia, o sea, el Poder Judicial, solo se limita a valorar si las normas legislativas aplicables están conforme a derecho o no. ¿Se ajustan a normas? Se ajustan o no a lo que la propia norma dice. Bien, pues lo que ha hecho el TSJC, ratificado por el TSJC, ha sido que, bueno, pues de lo que pretendía hacer el Gobierno de Canarias, que sinceramente, o sea, a mí, yo no creo que la responsabilidad sea del Gobierno de Canarias en este caso, lo que ha faltado es una normativa paraguas para todas las comunidades autónomas, para que pudieran actuar en unidad y en coordinación y, además, amparados por una normativa a nivel nacional que les permitiera qué es lo que dijo el Partido Socialista que iba a hacer. Y tenemos las declaraciones de Carmel Calvo diciendo que era eso lo que justificaba otra vez el nuevo estado de alarma por seis meses. Bueno, estamos acostumbrados a que el Partido Socialista, donde digo, 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 Diego, y al final volvemos otra vez a la situación que estábamos hace seis meses. Yo, sinceramente, creo y felicito a la ciudadanía, sobre todo a la Canaria, porque realmente no estamos teniendo grandes problemas en Canarias con el decaimiento del estado de alarma. De noche, de hecho, parece que sigue habiendo toque de queda, porque prácticamente no hay tráfico, ¿no? Claro, básicamente porque... Lo hemos asumido, ¿no? Sí, entre que ya llevamos una costumbre que a las 12 de la noche cierran los locales, con lo cual, bueno, pues difícilmente te quedas en la calle, ¿no? O por lo menos la mayor parte de la gente. Y entonces sí, la policía puede actuar con algo que sí tiene normativa para aplicar, la policía local, que es actuar en los botellones y demás. Pero... Así que están prohibidos con y sin estado de alarma. Claro, efectivamente. Hay que recordarlo. Pero eso porque los municipios tienen una normativa donde la policía local de cada municipio puede actuar en función también del número de policías que tengan. Lógicamente no se le puede pedir a un municipio que tiene dos policías locales que haga una labor, bueno, pues de control de los botellones que se puedan hacer en su municipio. Pero, bueno, hay otros municipios que sí tienen más personas, más personal, todos con limitaciones, la verdad, porque con las jubilaciones están bastante precarias las plantillas, pero, bueno, hacen lo que pueden. Con el tema de la apertura del turismo, bueno, yo espero que se concrete todos esos buenos datos que salen en los medios teóricamente de llegadas de turistas para la campaña de verano, porque, lógicamente, la hostelería y el sector turístico está gravemente perjudicado. Sí, nosotros escuchamos voces ya que nos dicen que este verano va a estar complicadillo, que nuestra única salvación sería el mercado peninsular. Ya a partir de septiembre y tal, que empieza el turismo europeo a venir, pues la cosa cambia, ¿no? De hecho, de hecho... De lo que se trata es de salvar este verano. Exacto, y de hecho, cierto es que las reservas de nacionales españoles que vienen a Tenerife son los porcentajes más altos, pero exponencialmente más altos con respecto a los ingleses, alemanes y otras nacionalidades. El porcentaje es exponencialmente alto, ¿no? O sea, nunca ha visto antes y que gracias a ellos, bueno, pues, algunos sectores de la hostelería, del sector hotelero, bueno, pues van a ver cubierta parte de sus necesidades económicas. Zayda, has mirado y has visto el gesto que me acaban de hacer, ¿no? Olivia, te doy turno a la vuelta del tercer bloque. Así le respondes, les hago un pequeño test rápido, hablamos de la RTVC y empezamos con nuestra cesta de frutas tropicales, los viajes y las caricias de Canal 10 Televisión. Bueno, bloque de public y volvemos con más.